Amigos, buen día, gracias a todos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Hoy voy a platicar con Ana Martínez, quien en la administración pasada era la directora del Instituto de la Mujer y sigue trabajando en temas de la violencia, pero primeramente les saludo. Buen día, maestra. Hola, buenos días. Hola, buen día a toda la ciudadanía. Aquí estamos presentes, bien decía este chico, yo fui exdirectora de la Mujer en el trienio pasado, donde estuvimos atendiendo todos los tipos de violencia. Así es por eso que estoy aquí, a la necesidad que tiene Tecomán. Vámonos poniendo en contacto, vamos viendo. Sabemos que ahorita con el COVID están en casa, los estados emocionales a veces esplendan el orden. Entonces estamos a las órdenes. Yo estoy tratando de ayudar porque las mujeres necesitamos esa ayuda, esa sororidad que nos puede caracterizar a todas nosotros. Maestra, pues agradecerle la atención, esta invitación que le hacemos a la entrevista. La violencia es un tema vigente, es un tema del pasado y yo creo que también será un tema del futuro. Platíquenos qué tipo de violencias hay, cómo viene trabajando aquí en el municipio de Tecomán y si tiene alguna oficina para que la gente o las mujeres que en estos momentos son víctimas de la violencia, pues puedan tener esa confianza de acercarse con usted para recibir cualquier tipo de ayuda. Yo como mujer y como exfuncionaria que fui, conocí, recorrí todo Tecomán, vi las necesidades que tiene Tecomán, vimos las necesidades que tenemos las mujeres en este tipo de violencia. Hay cinco tipos de violencia muy marcados, que son la violencia física, la violencia psicológica, sexual y patrimonial. Pudiera explicarles a cada uno de ustedes ese tipo de violencia. Por ejemplo, la física es cualquier acto que impide daño no accidental en el que se utilice alguna parte del cuerpo. La psicológica, ustedes saben, son las ofensas, existen las expresiones que a veces nos dan, las malas palabras que a veces recibimos. Lo sexual es cualquier acto que degrade o daña al cuerpo. El patrimonial es cualquier acto o misión que afecta la supervivencia de la persona receptora de violencia familiar. Bueno, esos son los más marcados. Hay muchos tipos de violencia, pero esos son los que se enmarcan. Miren, yo estoy preocupada porque Tecomán fue alerta de violencia de género. ¿Qué quiere decir alerta de violencia de género? Porque hubo muchísimos casos de denuncias de mujeres que fueron violentadas. Entonces, hay que hacer algo por Tecomán. Hay que trabajarle a Tecomán. Yo todos los días, no tengo una oficina específica, pero mi teléfono personal, con mucho gusto, a estar a las 24 horas del día dispuesto para cualquier necesidad que tengan las mujeres. Todos los días recibo una llamada de que sembré algo en ese trabajo que tuve, donde todavía me hablan, yo oriento, yo acompaño, yo les digo qué hacer, yo busco la manera de apoyarlas. Entonces, ¿ya le había tocado este tipo de experiencias o cuando ingresa a la administración que le toca ser la responsable de este tipo de acciones, es cuando inicia a conocer estos temas y por qué continuar con ello? ¿Ya en otras ocasiones había vivido estas experiencias? Mira, como mujer sabemos que casi todas las mujeres más de alguna vez hemos recibido violencia y hay que educarnos, hay que tratar de rescatar esa parte integral de la mujer, también del hombre. No estamos en contra del hombre, queremos mucho a los hombres, pero sí era, decían, ¿por qué nada más las mujeres? Porque fue tanta la demanda que se hizo de las mujeres hacia los hombres, por eso que se despertó la alerta de violencia de género. Acciones, ¿cuáles acciones hice y sigo haciendo? Dar información, decir dónde pueden ir, está el 911, hay que hablar al 911, hay que hablarle a la amiga, hay que hablarle a un conocido para que esta violencia termine. ¿Y cómo? Integrando la familia, ¿cómo? Tratando de hacer lo mejor posible las cosas. Yo no digo que hay que ser, hay que humillarse. No, eso no, jamás. Hay que ver las cosas como son. Hay que hacer, hay que mejorar, hay que rescatar valores. Eso es lo más importante. En ese trabajo que viene realizando, que es la violencia, obviamente que existe el conocimiento de que el hombre también, en determinado momento es víctima de violencia de algunas mujeres que también son agresoras, pero por vergüenza a veces, no forma parte de la estadística al no animarse a presentar una denuncia o acudir a un instituto. ¿También trabajan ustedes a favor del hombre o es únicamente para proteger a la mujer o si el hombre o la mujer son violentados, los derechos es en igualdad? ¿O cómo vienen trabajando ustedes? Mira, nosotros trabajamos en la equidad de género. En la equidad de género es precisamente el respeto hacia el hombre y el respeto hacia la mujer. O sea, existe un instituto aquí también en Tecomán del hombre, donde ya ha habido casos donde van y se quejan, ¿sí? También la misma orientación se da, pero en minoría, como te digo, a lo mejor porque el hombre a veces no denuncia, no habla también. Pasa con las mujeres, que a veces es por miedo, por amenazas, porque no saben a veces la orientación correcta a las mujeres y a veces nos perdemos en eso. Yo me he dado, conozco todo Tecomán. Trabajé con un proyecto federal en la administración pasada donde me dio pacta a trabajar con las mujeres. Íbamos y dábamos información donde ellas ya se sentían seguras, ya sentían dónde acudir, qué hacer en caso de violencia. Por eso te digo que nosotros también vemos la parte familiar, que es lo más importante, donde queremos que el hombre y la mujer estén estables y rescatar ese valor, como te digo, de respeto, de honestidad, de generosidad, de amor sobre todo. Estoy platicando con Ana Martínez. Ella ha sido funcionaria pública, es maestra jubilada, también ha participado en política y hoy le voy a preguntar también cómo ve la política en la actualidad y si le gustaría participar en algún cargo de elección popular. Miren esto. Esa pregunta yo creo que es muy importante contestarla. Mi convicción es servir, servir a Tecomán, darle algo a Tecomán, cambiar Tecomán. No he tenido la oportunidad de tener un cargo alto, he sido funcionaria así, pero mi ilusión sería participar en un cargo más alto. Entonces, yo tengo una visión para Tecomán. Si nosotras, las mujeres, la familia, nos ponemos a trabajar en común acuerdo, sí lograríamos algo. Lograríamos sacar a Tecomán adelante con buenas acciones. Yo soy política, pero política donde me gusta ver la necesidad que tiene el prójimo, la necesidad que tiene alguien. No me gusta servirme. Soy una mujer de retos, soy una mujer que le gusta trabajar para alcanzar lo que ella quiere y para ayudar a los demás. Dada la respuesta de la maestra Ana Martínez, le voy a preguntar concretamente ¿Qué hay para los hombres y las mujeres de Tecomán si fuera candidata a presidente o se convirtiera en la próxima alcaldesa del municipio? ¿Qué tenemos los hombres y mujeres en ella? Mira, esa pregunta que tú me haces yo te la contesto con mucho gusto. Si se me diera la oportunidad de recibir un cargo así, si se me diera la oportunidad de participar en un cargo así, yo creo que sería algo estratégico, algo por el bien de Tecomán, por el bien de la familia. En la familia entran las mujeres, los hombres, los niños, los tíos, todo. Sabemos lo que es vivir en familia. Aquí hay que rescatarlo, hay que verlo. Tecomán tiene futuro. Tecomán, si nosotros, por decirte algo, si podemos rescatar los espacios donde puedan los niños estar. Simplemente un parque. Imagínate donde se integra la familia, ahí, de ahí partimos donde vamos a vivir bien. Sabemos que está la agricultura, que está lo social, que está la infraestructura, hay muchas cosas. Pero si la familia está bien, podemos hacer algo. Cuando se vienen las elecciones, hay diferentes escenarios políticos. Le pregunté a Ana Martínez sobre qué tenemos nosotros, los hombres y mujeres, a favor en caso de que ella fuera alcaldesa. Pero también le quiero preguntar que si no se dieran esas condiciones, pero se le dan para ser diputada local, ¿cuál es su propuesta para el municipio de Tecomán si alguien, algún partido, la postulara como candidata a diputada local? Mira, una vez participé para ser diputada por un partido X, no lo logré. Caminé y ese caminán me enseñó a que tienes que trabajar, tienes que hacer camino para llegar. En el caminar hay obstáculos, hay tropiezos, hay muchas cosas, pero me faltó. Y si esta vez que ya estoy encaminada, que ya hice un camino, que hice una brecha, entonces yo creo que se puede lograr algo. Y llegar a ser diputada, para mí sería algo esencial para Tecomán. ¿Por qué? Porque hay tanto que hacer, tanto que legislar, tanto que iniciativas, que poner, tantas cosas que podemos darle a Tecomán. Simplemente darle becas a los niños. Ahorita con el COVID yo veo, los gobernantes, ¿dónde están? No entiendo esa parte. Se están peleando porque no les quiten nada para apoyar a los que menos tienen. Yo no digo que soy rica, pero tampoco estoy en un medio muy bajo y apoyo en lo que yo puedo. Y la gente lo recibe con gusto porque los demás no lo hacen. O simplemente yo me he puesto a pensar, bueno, ¿por qué no dar esa caridad a los que ahorita menos tienen? O sea, pues, no quiero ofender a nadie. Caridad, yo lo veo como darle a alguien que tú puedas compartir. Con esta pandemia del COVID-19, el coronavirus, la violencia aumentó, disminuyó. ¿Qué datos tiene usted, maestra? Regresando, pues, al tema de la violencia, donde matrimonios ya incluso conviven todo el día, porque en sus trabajos, pues, les dieron su descanso. ¿Qué registro tienen ustedes? ¿Qué datos tienen ustedes? ¿La violencia sigue igual, disminuye, aumenta? ¿Qué información tienen al respecto? Decirte, Néstor, que algo ha pasado en esto de la pandemia. Una, que se unificó la familia. Pero, unificarse en la familia ha sido difícil porque tener a las mamás 24 horas, a los hijos simplemente, a veces es el estado emocional disparado. Pero, algo se rescató. Algo aprendimos a estar tranquilos, a estar estables, a estar de una manera convencedora con la familia. Esto, para mí, me queda rescatable. Sí, se ha estado dando lo del estado emocional, se ha disparado. Ha habido, si tú te has fijado, muchas muertes en mujeres de diferente forma. No necesariamente ha sido el feminicidio, pero en diferente forma. Y eso es alarmante. Hace días tuve un dato donde podemos nosotras, las mujeres, estar en internet, recibiendo asesoría para el estado emocional de las mamás que estamos en casa. Desgraciadamente, la cultura no nos deja avanzar en ese aspecto. No hay información tal cual para que las mujeres puedan nosotros sentarnos y escuchar. Nos hace falta esa parte, esa parte donde yo ofrezco mi servicio gratuito a todas las mujeres que quieran, tengan una necesidad simplemente de hablar conmigo. A veces escuchar, a veces estar hablando con alguien, eso te ayuda. Y si yo sirvo para escuchar a alguien, con mucho gusto. Estamos platicando con la maestra Ana Martínez. ¿Algún mensaje final que le quiera enviar a todos nuestros seguidores a través de nuestros medios de comunicación, maestra? Pues decirles a toda la ciudadanía que estoy a sus órdenes. No quiero especificar de decir nada más a las mujeres, no. Cualquier persona me puede llamar. Yo con mucho gusto orientaré gratuitamente lo que es en la parte psicológica, jurídica, social, acompañamiento legal, este, puedo hacerlo, puedo, sé cómo hacerlo, puedo hacerlo. Entonces estoy a sus órdenes. Mi nombre, como lo dijo Néstor, es Ana Arcelia Martínez Ponce. Soy maestra jubilada y mi número de teléfono es 313-102-7361. Estoy a sus órdenes. Gracias amigos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Que tenga usted un buen día.